Hola, mis flakies. Hola, flakies. Hola, gordito. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, quería ver si vamos al cine, o vamos a comer algo, no sé. ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Sigues aferrado con lo mismo? De que tu niña chinga, no caes, ah. Qué impresionante. Cómo te voy a enamorarte, como siete años enamorarte, ya te mandé rosas, mariachis. ¿Qué tengo yo que no tenga los demás? ¿Por qué no me haces caso? Es que ya te había dicho que a mí me gustan chacales, con tatuajes, y tú no tienes ningún tatuaje. Pero yo soy chacal, mira ese de Cana Sin City. No, no tienes ningún tatuaje. Me lo hago. Si me hago unos tatuajes, ya me haces caso. Si te haces unos tatuajes, tal vez sí haga caso. Ok, ahorita vengo. Te veo mañana. Tres horas después. ¡Pues no tengo nada más! ¡Pues no tengo nada más! ¡Dos que viste! ¡Soy pobre! ¡Pues no tengo dinero! Diosito, dame una señal, Diosito! ¡Cómo yo dame una señal, no voy a morir pobre! ¡Nos necesito dinero! Pero, estoy harto ladrón, estoy harto, estoy harto, estoy trabajando, mi patrón es loca, no es posible, por favor, ayúdame, ayúdame señor, ayúdame, dame una señal, dame una señal. ¿Cuándo es ese? ¿El chavo que se tatúa? El chavo. El que no es tatuaje es el de acá, un payaso. No, no está, ahorita salió, salió el chavo y ya del perro. No me digas eso, Dios mío. Necesito una tatuaje ahorita mismo. Ya salió aquí en el Pablo los diez mil pesos que aparte tatuaje. ¿Cuánto? Diez mil, ya sé que yo tatué el chundón, que más o menos vale como es, imagina, porque ya está caliente. Ya te disuelvo, si me vas a hacer así, ya se supuestamente me metí. O sea, no sé qué tatuaje voy a hacer, pero yo quiero uno, porque te voy a contar. Hay una chava, que yo le intenté tirar la onda, pero me dice, es que tú te ves muy nerd, porque es como que es tatuaje, a mí me gustan chacaves, y yo, tierra solo me gustan tatuajes, y pues me quiero hacer algo, que me veas un chacal, que me veas un malandro y que ella me haga en casa, y por fin, puedas casarme con ella y así de hijos, te quiero. Joder, muchacho, obligaste al lugar y casarme los plazos limpiando. Payaso, no, 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 no. ¿Tatuas, no? No, coño, yo soy el tatuador. Pero el tal payaso, no, es muy drama para mí. Yo soy el tatuador, yo soy el coño de esa madre, nada más que, como salió de ella, salió de ella. Yo, 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 no mames, yo te hago tatuaje, como, vente acá. Yo, yo, no te vas a doler, muchacho, venga, piquetito vas a hacer, piquetito, y listo. No sé cómo puedo llegar a esto, yo tengo mi mamá que nunca me iba a tapar, me iba a sacar, pero, tal. Te lo vienes, muchacho, te lo vienes, muchacho. Es el de eso, que era fascinada, que no me hace chacal que me voy a preparar. Yo, ya. Pero, ¿sí sabes de esto, verdad? Coño, como no lo voy a saber, muchacho, si esa madre, ya tengo tres años haciendo tatuajes. ¿Vas a ver cómo va a quedar? ¡Precioso, muchachos! Hasta la primera ni siquiera vas a saber dónde te cayó el tatuaje. Oye, ¿es muy difícil de ver esa madre? No, nada. ¿Cómo va a ser? ¿Qué te va a hacer? Aunque si no quiero aprender, ¿qué te va a hacer? ¿Cómo le hago ahí para preparar el tatuaje? ¿Qué te va a hacer? Vamos a ver que se vea la sensibilidad para tomar la máquina y todo. ¿Cómo va a salir de las cremitas? Vamos a hacer una cremita, la esponja, la crema para ir limpiando. ¿Estás listo? Sí, creo que sí. Vamos a ver, son mis coca. Vamos a empezar. Date. ¿No vas a dar remarran? No, yo te dije que tú lo vas a hacer sin chiquetito. Listo, muchacho. Listo. 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 Tranquilo. Tranquilo. Con esto, madre. Este es el quitabolón. Tranquilo. Es como eres primerizo. Eres primerizo, mamá. Así que date tranquilo, muchacho. Es tan bonita. Muchacho. No, no, no. Dime que no va a ser la piquetería. Listo, muchacho. Dime que no va a ser la piquetería. Dime que no va a ser la piquetería. Ya, listo. Bueno. Bonito. Acuérdate. Ahora sí. Ya se le hizo. Listo, muchacho. Casi mareaste. Vamos a esta esa mierda. Listo. Dale. ¿Vale qué tal? Voy a verlo. No, muchacho. Eso. Eso, muchacho. Hay que quitarlo. Ahí está. Eso, muchacho. No. Mira eso. Wow. No es que da, pero... Fascinado. Fascinado. Vale. Cuidado con camisas. Por camisas en la calle. Bueno, los policías sacaron mucho caso. ¿Vale? Así que vamos. Listo. Listo. Vamos. 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 Vamos a triunfar. Listo. Listo. Mira. Eso. Que es el serio. Ay no. Ay no. Cuando los chacales. Pero no importa, no importa. Dai soy parte de ellos, afuera. Que si un toque tenen miedo de que más salten. Yo soy parte de la banda. No, 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 no. Que veces no tengo talento de la banda? no se da huevo pero no se da huevo no se da huevo yo soy parte de la banda soy parte de la banda ya soy maleante igual ya esta listo ya esta listo ya soy maleante soy una buena chava ya voy que pedo con ese bato con ese bato con ese bato no hay pedo es de la banda el bato al fin vamos a hacer al fin ya tengo ahora más alto son mis amigos bienvenido 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 que onda es chido es para un que maldito que te paso que te paso el señor es un patito pero que te paso 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 por el pueblo porque el pueblo de mi tatuaje que me hizo 10 mil para el señor oye es un hombre es un hombre es un hombre es una escoba es un gf es un tatuaje es una tarea es una limpieza dios mio me chido mi cuerpo ¿Sabes que no vamos a hacer la demanda? No, 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 bástate. ¿Estás tocando algo que yo le voy a dar la prima? Porque si no, nos voy a demandar que nos sacan de tu cariño. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Estás tocando? ¿No duele? Wow, payaso, valió un chingo la pena. Ahora sí, esa chica va a ser mía. ¡Eh, payasito! ¡Súmenos a pegarme el carril! ¡Ya me hiciste el carril! Es que la noche la banda nació y andamos ya medio tomados, porque la neta ya estuvo la banda. Y aparte andaba medio chiva porque la neta cachó a mi chava que andaba enamorando otro majo, ¿no? ¿Y qué, joven chavo? ¿Desapareció el carro? ¿Desapareció? No, pues así que ve. Mira cómo ves. Te voy a mostrarme. Ay, no veo qué va a ser. Adriana ya está guapa. ¿Cómo ves? Ah, de hecho, tú dijiste ayer que te estabas haciendo por una chica. A ver cómo está. ¡Ah! ¡No! ¡No te cuento de este! ¿Qué pasa? Era mil nueve tres sesenta y cinco años. Todo está rica. No, no, pues. Falleció de ahí. Desde casi en práctica. Ella sus sueños tomó un tatuaje de ella, pero ella no está. Esta tira está arriba. Murió. ¡Chino! ¡A los vemos! Cuídate mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya no me interesa. La chava mágicamente se me pierde el interés por ella. Pero, pues. ¿Alguien va a caer con esto? ¡Chamato, chamatas! Júnen el sketch. Pues vine a Cancuncito con un inspector nocturno y vine a varias publicidades. Les quiero recomendar, de verdad, si quieren tatuar a esa gente de Cancún, vengan con payasos. Tienen manos de sangre. No les sienten nada. ¿Verdad, Chino? ¡Eh, nada! Es una gruñita de chorrillo, mentito. ¡Sí, las tías me han dado tanto! ¡Cállate! Yo les quiero recomendar aquí, de verdad. ¿Cómo se llama? ¿Está valido? Se llama Blessing. Aquí con nuestro amigo el payaso Leo Jiménez. Lo pueden encontrar en Facebook como Leo Jiménez. Y si quieren venir a su estudio para agendar su cita, vengan aquí a la avenida 127, Región 100, Manzana 102. Aquí sobre el norte 19. Vengan aquí. Estamos en la ciudad de Cancún. Aquí con nuestro amigo Leo Jiménez. Aquí el payaso y la banda en el estudio Blessing Inn. Que también, si quieren un cortecito, aquí se lo hacen. Y si quieren Ropiti. Ropiti va a estrenar. Pues ya se la saben gente del Cancúncito. Hay más vidrios. Hasta la próxima.